Katie Nota tenía solo 7 años cuando su madre le encontró su primera cana. Cuando tenía 14 años, sin cuestionárselo empezó a teñirse el cabello. A los 28 años, después de darse cuenta que había gastado alrededor de 1.000 horas y ese 18.000 dólares en salones de belleza para cubrir su pelo gris, decidió dejar de teñirse. Ella es una de las muchas mujeres que aparecen en la cuenta de Instagram Grombre, una comunidad para mujeres de todas las edades que están abandonando la cintura. Los sorprendentes beneficios de quedarse calvo Marta Truzlos Mies, de 26 años, decidió crear la cuenta después de no encontrar apoyo ni asesoramiento en otros lugares. La cuenta permite a las mujeres enviar fotos y compartir sus experiencias. Tiene más de 17.000 seguidores, al momento de escribir este artículo, y las imágenes reciben comentarios positivos de apoyo. Son las mujeres que todos los días dicen, me siento presionada para no envejecer, pero no voy a seguir ese camino. Voy a ver cómo es mi verdadero yo, dice, Kate, que vive en Nueva York, experimentó mucho scepticismo sobre su decisión de dejar de teñirse. La gente me decía, apóstrofe, ¿estás segura? ¿Qué hay de tu carrera? Eres tan joven...apóstrofe y ridículo, dice. ¿Por qué se nos cae el cabello y cuándo nos debemos alarmar? Ella cree que es necesario que haya una mejor representación de las mujeres de pelo gris de todas las edades. Cuando las empresas utilizan la cara de mujeres con canas generalmente tienen más de 60 años. Se celebra sólo cuando el momento se considera correcto. El gris es el nuevo rubio parece irónico que, si bien la presión social sobre la apariencia de los jóvenes persiste, el cabello teñido de color gris se ha convertido en una gran tendencia de la moda. Figuras conocidas como Lady Gaga y Ariana Grande ayudaron a aumentar la popularidad de las mechas plateadas. La renombrada estilista estadounidense Rita Asan trabajó con celebridades como V.I.11 y Mariah Carey. Salones como el de ella vieron un aumento en los pedidos de colores plata y platina en los últimos años, así como otros tonos pastel suaves como el rosa. Asan aconseja no teñir en el hogar para recrear la tendencia al advertir que las celebridades tienen una producción completa de profesionales, pelucas y extensiones detrás del pelo increíble que la gente ve en las redes sociales o en la alfombra roja. La gente está maltratando su cabello para obtener esa apariencia, dice. El error de afeitarse la cabeza para no quedarse calvo y otros mitos sobre la pérdida de cabello fue la tendencia plateada a la que convenció a Stephanie Tunchez, de Texas, de 30 años, de dejar de teñir su cabello hace dos años, y medio. Pensé, apóstrofe guau, están pagando cientos de dólares en el salón de belleza para lograr este look y yo estoy aquí tratando de ocultarlo. Su transformación inspiró a su madre a hacer lo mismo. Ahora somos gemelas y me encanta. Historia del pelo gris Rachel L. Gibson, conocida como la historiadora del pelo en las redes sociales, señala que si bien las tendencias del cabello de las celebridades no son nada nuevo, nuestra reciente obsesión por parecer joven si lo es. Históricamente, y todavía en algunos lugares, el cabello gris era visto como un símbolo de sabiduría y conocimiento. A lo largo del siglo XVIII, las elaboradas pelucas y el pelo blanco se convirtieron en furor para la élite europea. Probé pelucas, sombreros y dejé de salir por vergüenza. El drama de las mujeres que sufren de calvicie los colorantes de pelo se utilizaron desde las antiguas culturas egipcia y romana, sanguijuelas en vinagre o baños de pelo de orina, etc., pero solo surgieron en su forma moderna a finales del siglo XX. Por lo general, no se veía como algo que haría una mujer espetable porque había una idea de vanidad e indulgencia en la belleza, dice Gilson. Las empresas de tinturas apuntaban directamente a mujeres que deseaban mantenerse fértiles y jóvenes en su apariencia. En un par de décadas, las marcas orientadas a los hombres harían lo mismo. La generación del baby boom eligió no envejecer de la misma manera que sus padres, dice Gilson. En la actualidad, tener 50 y 60 años no significa ser una persona mayor de la misma manera que lo era antes, que hace que nuestro cabello se transforme en gris. La mayor parte de lo que consideramos canas prematuras en realidad no lo son, un testimonio de lo bien que las mujeres ocultaron a realidad en las últimas décadas. El profesor Desminto Wobin, especialista en pigmentación del cabello y la piel de la Universidad de Bradford en Reino Unido, explica que es perfectamente normal que las personas de origen europeo comiencen a envejecer pasados los 20 años. Togubin colaboró en un estudio que identificó los genes responsables de varios rasgos del cabello, incluido el encanecimiento. La investigación encontró que las diferentes razas tienen distintas tasas de envejecimiento promedio. Quienes tienen antecedentes africanos y de Asia oriental tienden a que el cabello se blanquee más tarde. Teñí mi pelo de castaño para que me tomaran en serio en el trabajo. La investigación demostró que la producción de folículos pilosos puede estar influenciada por factores como las hormonas y el estrés, pero algunas personas tienen una predisposición genética a perder pigmento o calvicie más que otras. Días difíciles mientras que los hombres con cabello corto pueden hacer la transición al pelo gris como algo natural. El proceso puede significar años de estrés para algunas mujeres. Marta dice que abrió la cuenta en Instagram para ayudarse a sí misma y a las demás en esos días difíciles de dudar en el proceso. Seiji Hijis, de 46 años, cree que los cambios en los medios de comunicación tienen el potencial de permitir que las mujeres se sientan más seguras de ponerse canosas. Creo que veremos a más mujeres con el pelo gris, porque ven un modelo del otro lado. Dice, sé que la transición puede ser un camino difícil, pero para mí el destino valió la pena. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. ¿Sabías que el cabello puede resistir el peso de dos elefantes, o que el rojo es el color de cabello más inusual? Esto y mucho más, sigue leyendo. 2.31 Diapositivas Copyright RAF SWAN GTI Aunque el cabello es una de las pruebas forenses más comunes, no se puede determinar el sexo de una persona con uno de sus cabellos. 3.31 Diapositivas La estructura del pelo humano puede revelar información sobre todo lo que hay en el flujo sanguíneo, incluida las drogas. 4.31 Diapositivas Copyright 4.31 Diapositivas Copyright 4.31 Diapositivas Copyright Es el término científico para denominar a las puntas abiertas. 5.31 Diapositivas 7.31 Diapositivas Copyright Toz en barra corbis El cabello africano crece más lentamente y es más susceptible al daño que otros tipos de cabello. 20.31 Diapositivas Copyright Cultura ¿Alguna vez te preguntaste por qué la cabeza tiene tanto pelo? ¿Por qué no tiene una capa de grasa? ¿Y el cabello hace de aislante? 22.31 Diapositivas Copyright Ojo Images En promedio, un hombre adulto pasa cinco meses de su vida afeitándose la barba. 23.31 Diapositivas Copyright Ecman Oleg Barra GTI Images Tienes que gastarte más dinero si quieres una peluca rubia. Las pelucas de este color valen hasta tres veces más que las de pelo oscuro. 24.31 Diapositivas Copyright Stuart Clement Barra GTI Images Un pelo podría sostener unos 100 gramos de peso. En promedio, una persona tiene unos 100.000 pelos en la cabeza, suficiente para sostener el peso de dos elefantes. 25.31 Diapositivas Copyright Use Barra Rex Cortarte el pelo de manera regular no hará que te crezca más rápido, solo elimina las puntas abiertas, que lo hacen más propenso a las roturas. 25.31 Diapositivas Copyright Ojo Images Barra GTI Images Los rubios tienen más pelo en el cuerpo que la gente con pelo oscuro. 27.31 Diapositivas Copyright Facin Photo Barra GTI Images Las raíces del cabello, situadas bajo el cuero cabelludo, son la única parte del pelo que está viva. 28.31 Diapositivas Copyright Mudboard Barra Rex Feature Un cabello tiene una vida de unos 5 años. 29.31 Diapositivas Copyright Leolmes Barra GTI Images Cuando se nos pone la piel de gallina por estímulos como el miedo o el frío, los músculos que rodean los folículos del pelo se contraen. 30.31 Diapositivas Copyright Tetra Images Barra GTI Images Nadie tiene el pelo totalmente liso. Todos los tipos de cabello se ondulan al crecer. La única diferencia es que, en algunas personas, esa ondulación ocurre en un mayor grado que otros, creando rizos. 31.31 Diapositivas Copyright Blending Images Barra GTI Images Si un hombre no se afeita la barba en toda su vida, crecerá hasta de 9 a 10 metros. 31.31 Diapositivas No se afeita la barba en toda su vida, crecerá hasta de 9 a 10 metros. diapositivas Ode la flora que es en zona de complaining. Que se un hombre no se afeitas la barba en toda su vida, crecerá hasta de 9 a 10 metros. Cha, un hombre no se afeita la barba en toda su vida, crecerá hasta de 9 a 10 metros.